En este video vamos a presentar un ejercicio que nos puede llegar a ser útil en una situación de apuro real cuando todos los medios para evitar los problemas fallaron. Los medios son persuasión, poner distancia, evitar de distinta manera el peligro o el conflicto. Pero cuando ya estamos inmersos en la situación y donde ya sabemos que de todos modos vamos a tener que afrontar una situación desagradable lo mejor, en mi opinión, es pasar de un estado mental pasivo a un estado mental activo. Es decir, en lugar de reaccionar con lo que el otro me hace, con los otros, los atacantes, es cuando ya no hay alternativa, ser yo el que tome la iniciativa. Entonces, evidentemente todos los medios para evitarlo fallaron. Entonces, ya el conflicto viene hacia mí. Entonces, yo ya no voy a estar pendiente de las consecuencias de lo que voy a hacer. Directamente tengo que reaccionar porque él o los atacantes lo que quieren es dañar. Entonces, cuando ya no tengo salida en la dispensa personal, lo que tengo que hacer es ser realmente activo. Entonces, si bien las artes marciales tienen muchas técnicas, todas útiles, todas eficaces, algunas muy vistosas, pero lo cierto es que cuando estamos en peligro no podemos recurrir a nuestras destrezas más elaboradas. Vamos a defendernos siempre desde lo básico. Entonces, si bien, por ejemplo, una patada lateral, una patada circular, pueden ser en combate deportivo, en un enfrentamiento muy vistosas y hasta pueden ser útiles, lo cierto es que en una situación donde me están empujando, me están golpeando en todos lados, hay algunos que me atacan de un poco más lejos, otros me cortan la distancia, lo único que puedo hacer es accionar utilizando movimientos que al mismo tiempo que estoy golpeando o pateando, no comprometan mi estabilidad. No solamente poder atacar, sino poder mantener mi propia seguridad mientras ataco o contraataco. Entonces, cuando ya la situación se vino, lo primero que hay que hacer es ser directo. Tenemos distancia larga o de pierna, que es hasta donde llego con el pie sin alterar demasiado mi posición. Luego la distancia media, básicamente como boxear, hasta donde llega mi brazo sin alterar demasiado mi posición. Y después el cuerpo a cuerpo, donde me empujaron, me agarraron, me llevan de un lado para otro. En fin, esa es una situación en la cual no queremos estar. Lo que más nos conviene es estar activos, golpear lo más duro posible y salir, y salirnos, movernos. Entonces, tenemos una noción de distancia. Esta simularía el cuerpo a cuerpo. Obviamente, no todo el mundo tiene el muñeco de práctica. Entonces, puedo utilizar como referencia un espejo, una bolsa, cualquier elemento para entender la distancia. Y es importante mantener el equilibrio al mismo tiempo que se está golpeando. Entonces, esto también es válido para personas que nunca han practicado un arte marcial. Más allá de que hagan o no algún deporte o alguna actividad física como pasatiempo, ¿no? Pero entonces, no podemos comprometer nuestra estabilidad. Tenemos que afirmarnos bien y, esa misma firmeza, echar el peso corporal detrás de cada golpe. Entonces, si estoy de frente y el golpe me viene de frente, lo que hago es ir directo al frente. Si estoy en una posición y el golpe viene de un lateral, no pierdo tiempo girando. Voy hacia el lateral. Lo mismo con las manos. Después sí, podré reacomodarme y reposicionarme dependiendo si es uno atacante, varios atacantes. Y también voy a depender que no es lo mismo que me ataquen a golpes de mano a que vengan con algún elemento. La mayoría de las veces, las peleas, por lo general, siempre hay un elemento que interviene. Ya sea un palo, una navaja, una cadena. Y eso potencia la pelea de necesidad. Potencia el riesgo en nuestra contra. Vamos, volvemos al punto inicial. Entonces, yo, en un combate deportivo, puedo ponerme en guardia. En una situación de defensa personal, no voy a estar en guardia porque el ataque va a ser inesperado, violento, y voy a actuar de la mejor manera posible, de la manera más contundente y con la mayor eficacia. Entonces, lo que me conviene como ejercicio es reposicionarme, moverme. Reposicionarme, moverme. Llevar. Si estoy de él, para un lado, para el otro. Levanto directo, levanto directo, levanto directo, levanto directo, golpeo directo, golpeo directo, golpeo directo. Tengo, o sea, me muevo, reposiciono, me muevo, me muevo, me muevo. El espejo es sutil. Acá, no tengo un espejo, tengo un marco de referencia. Distancia larga. Distancia corta. Mediana. Cuerpo, cuerpo. Distancia corta. Entonces, yo acá no forcejeo. Lo que hago es zafar. Si yo en un agarre forcejeo, me pongo a ser pulseada contra el atacante, a menos que sea extremadamente fuerte y yo lo pueda superar, estoy en desventaja. Entonces, en lugar de perder tiempo y gastar energía en zafar de un agarre, lo que hago es aflojar y reposicionar. Supongamos, me está agarrando, es muy fuerte, no voy a poder zafarlo. Entonces, aflojo y reposiciono. Esto último sí se necesita de bastante entrenamiento, por ejemplo, en ejercicios de contacto sensitivo. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Me entreno para ser directo. Me entreno para ser resolutivo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Entonces, si yo quiero completar la secuencia, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Lo importante, no perder la estabilidad. Voy a apoyar con dureza cada golpe y siempre moverme para no ofrecer un blanco fijo. Espero que les sirva.